¡Ven! 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 ¡Out! ¡Iguales! ¡Views! Ventaja Rodríguez Ventaja Rodríguez ¡Dale! ¡Vamos! Juego Rodríguez Ventaja Barreto ¡Vamos! 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 Ventaja Rodríguez Juego y primer set Rodrígue 6 juegos a 4 6 games to 4 1, 0, 1, 0, Barreto 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0 Uno iguales, 1-0 Pasa una, pasa una Una sola ¡Eh! ¡Eh! Dos, uno, two, one, Rodríguez ¡Vamos, vamos! Dos iguales ¡Vamos! 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 ¡Tres, dos! ¡Three, dos! ¡Rodriguez! ¡Vamos! 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 1, 2, 3, 5, 3, Barreto. 5, 4, 5, 4, Barreto. 6, 4, 6, 4, Barreto. 6, 5, 6, 5, Barreto. 7, 5, 6, Barreto. ¡Ah! 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 ¡Au! ¡Au! Juego y segundo set para reto. ¡Vamos! 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 Quince iguales, quince dos. Quince, 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 quince. Quince, quince. Quince, quince, quince. Quince, quince. Quince, quince, quince. Quince, quince. Quince, quince. Quince, quince, quince. Quince, quince, quince. Quince, quince. Quince, quince. Quince, quince. Quince, quince. 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 Quince.